Hoy toca capítulo 6 chicos, como invitado especial hoy os he traído al friki, al señor Rodrigo Rodríguez El... el Flareon está literalmente a su nombre Tengo que admitir aquí delante de todo el mundo que este hombre que tengo yo aquí a mi lado Sabe más de Pokémon que yo, no pasa nada chicos, hay que admitir los errores de cada uno Así que brother, unas palabras que quieras decir Hola Chicos, lo dejamos en la torre Bellsprout Ahora me toca la última pelea de torre Bellsprout Bueno, por ahora el equipo es este, está bastante bien Has visto que Rorronón tiene batido, puede curar a los demás Pero antes de nada chicos, antes de nada me gustaría, con ese calvo no he peleado eh Con ese calvo no he peleado yo aún Eh, ojo, un Kabutops eh Un Kabutops hubiera sido primer Pokémon de ruta bastante, bastante bueno Por ahora tengo a Lonza Un Kabutops no bro No, ¿por qué? En un random lock, cualquier Pokémon random te tira un ataque planta y te lo deletea en un momento Ya bro, pero eso como todo, es verdad que es un por 4 No tienes que tener Pokémon que sean por 4 Es verdad que es un por 4 Por ahora, ¿cuál de todos mis Pokémon crees que es el más fuerte? Ojo, otro Snizzle, otro Paquito Este es el que tenemos ya en el equipo, al pana Paquito Sí, pero esto es la magia de la edición, luego lo pongo en la edición brother, no te preocupes Tío, no me gusta que Lonza no tenga intimidación O sea, un Luxrai en su habilidad principal es intimidación No tengo ni idea, creo que tenía una que estaba bastante bien, pero no me acuerdo A ver, hacemos una review Una review, vale, review rápida Tiene rivalidad, cuando pelea con un Pokémon del mismo sexo le sube el ataque Vale, eso está muy bien, eh Mira los ataques, conmigo y el hidropulso y conmigo Está bastante bien, eh Tenía que tener un ataque con esta pa' favor Ya, ya lo sé, pero como todavía no tengo MTs, pues es lo que hay Eh, Flareon, batido que se cura, nieve, polvo, mazazo que está mamadísimo Y puño drenaje, no tiene ataques esta pa' favor Pero no pasa nada, ¿por qué? Porque tenemos a Aquilaba, nuestro Flint, que tiene fuego fatuo Onda, trueno, disparo del odio y invite Igneo No está nada, pero que nada mal Eh, Noxita, yo creo que en cuanto a ataques es de los mejores Fuego sagrado, que fuego sagrado, bro, potencia 100 y puede quemar Cabezazo, dos turnos, pero potencia 100 Chispa, es el único que tengo de ataque eléctrico Y salmuera, bastante completo O sea, eh Nuestro Noxita yo creo que es El Pokémon más completo que tengo Y por último, el que capturé ayer Paquito, fuego fatuo, desenrollar, doble bofetón Y terremoto, no sabes lo que me Pero no sabes lo que me costó Capturar a este Pokémon Desenrollar me da caca, eh Desenrollar, es verdad que no puede salir, pero cada vez quita más Yo me acuerdo de pequeño Tío, que lo tenía, llenaba todo el rato Y yo decía, pero ¿por qué no puedo salir? Y me acababan matando a todos los Pokémon Eso es verdad, eso es verdad Chicos, ya que hemos traído al señor Rodrigo Rodríguez Vamos a capturar Pokémon de ruta para completar el equipo Completar el equipo No sé tú, pero yo cuando veo Random Locks Lo que más me gusta no es pelear, es capturar Capturar yo creo que es lo más entretenido Entonces voy a ir a curar rápidamente No sé con qué Pokémon abrir Porque tampoco sé lo que me puede salir Es la cueva Slowpoke En teoría te sale en Slowpoke Pero como estamos en Random Lock Tío, no sé si viste cuando perdí una vida Pero perdí una vida por culpa de un Registeel, tío Porque es que no podía hacer nada Literalmente no podía hacer nada Ahora con terremoto Ahora sí Terremoto, puño de drenaje Invite e Ignio Ahora mismo Registeel no es ningún problema Pero antes no podía hacer literalmente nada No sé con qué Pokémon Yo creo que lo mejor es abrir con... A ver, pero ya sabía no quita esa lonchita No, porque era el único Pokémon que tenía Exactamente por eso Mira, el único bueno que yo veo Para abrir es Flint ¿Por qué? Porque tiene onda, trueno Fuego fatuo Disparo de lodo Baja la velocidad, tal Yo creo que es lo mejor Pero ¿contra qué? ¿Ahora qué vamos? Bro, es un Random No sé lo que hay Vamos a capturar Pokémon Claro, claro Vale, tengo 7 Con 7 nos la jugamos ¿Quién era el Pokémon que tenía Chispa? Eh... Flint No, Flint no Noxita Yo le metería, ¿no? ¿Con Noxita? Es que le paralizas de primera No, Chispa no paraliza Chispa tiene opción a paralizar Pero no... Le va a paralizar No, no sabemos si le paraliza ¿Tienes nada que pueda congelar? Mi dinero, mi dinero, mi dinero Tengo... Bueno, es que no puedo comprar más Pokéballs Vamos con 7 Pokéballs Y que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera Yo prefiero paralizar que congelar, tío Me acuerdo en un Random Que fue con 10 Y me salió un Metagro Si no lo pillé Hostia, pero a bro No va a salir un Metagros Además, los Pokémon salen De muy bajito nivel Y si no... Pero un Metagros es de nivel 12 Y no lo capturé O sea... O sea, es que 12 ya... Poca broma, ¿eh? Es que un Metagros tiene menos... El ratio más bajito Es que un legendario, ¿eh? Sí, 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 eso lo vi Eso lo vi Aquí está, chicos La cueva ¿Qué quieres que salga, brother? ¿Qué quieres que salga? A ver... Es que te iba a decir Un tipo tal Pero es que todos los Pokémon Tienen tipos X Un tipo agua, yo creo Un tipo agua Tienes dos fuegos ¡Primer Pokémon de ruta! No mires No miro ¡Ojo! Hostia, qué puta mierda ¡No! Me lo puedo creer Un sudogudo Bueno, al menos está a nivel 3 Y no nos va a costar mucho capturarlo Hostia Es tipo roca Creo que no voy a hacerle... Onda a trueno ¿No? Es tipo roca Sí puedo Sí puedes Venga, va Vamos a hacerle el Onda a trueno ¿Qué tiene? Gancho alto Bro Gancho alto Poca broma Tipo lucha ¿Cuánto quita? Vale Quita poco porque le saco 6 niveles Pero en verdad La Onda a trueno no se puede hacer A un tipo tierra A ver Vale, ya os había dicho chicos Que es un friki Claro, claro No, la idea era paralizar Y me has dicho Bro, puede paralizar No, eso es chispa Tú me has dicho ¿Tienes alguien que tenga chispa? No, chispa puede paralizar Eh... A ver No, no Diparó el lodo lo matas ¿Tú crees? Pero es super eficaz ¿Ah, sí? Tierra, roca, super eficaz Ah, vale Eh... Vale, pues Cambiamos a Noxita Y tiramos chispa Eh... Cambiamos a Noxita Y le tiramos chispa ¿O cómo ves? Yo es que tiraría de algo Muy poco eficaz Un fuego Un ataque fuego ¿Fuego le quita poco? Pero es que bro El ataque fuego que tengo Es en Viteignio Igual le manda a dormir En Viteignio está mamadísimo Tira una Pokéball bro Se mete Una Pokéball Bro, aquí los Pokémon Son muy difíciles de capturar Paralizado Un sudogudo se mete Pero ya es una evolución Pero es una evolución No se va a mover ni una No se si estaba Bosley No se va a mover ni una Te lo he dicho Aquí son muy difíciles Acabamos de gastar Un Pokémon para nada Nah, chispa Vamos con chispa Vamos con chispa Y además ¿Sabes? Ah, está paralizado ¿Sabes lo bueno? Que tengo a Rorronón Tengo al Flareon Que tiene batido Que quita de sus peces Para curar a los demás Y eso está muy mamado Tienes con menos A dos Tienes a nueve Pero Noxita Mira, mira Mira Noxita ¿No lo saques? Sí Te hace el gancho alto Y te lo No, pero no Bro Que no, que no Mira, mira Ataque especial Doce Creo que Es que Si no es Noxita Puedo sacar a Paquito Un siniestro hielo Bro Te hace un gancho alto Y es por cuatro Que no Que no Es verdad No lo había pensado Un doble bofetón No le mata Es por cuatro Pero que está a nivel tres Bueno, bueno Cuáltela Y es que bro Pierdes una vida Y te jodes todo lo que Y no Ni has hecho Paquito Haz lo tuyo Vamos Paquito Vamos Paquito 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 aguanta Paquito aguanta Ah, doble bofetón Me hace él a mí Doble bofetón Me hace crítico Vale Puede que el gancho alto Si Nah Oye, doble bofetón No son dos Ah, no Es el pequeño ¿Cómo que no? Si pone doble bofetón A ver Nos la jugamos Buf, te iba a decir No, un terremoto lo mata Cabrón Doble bofetón Doble bofetón Paquito No le vas a quitar nada Paquito Es que Sí, pero va a hacer cinco Y va a hacer un crítico Va a hacer cinco Y va a hacer un crítico Tres Cuatro Un crítico, cabrón Vale, cuatro Cuatro no está mal Así podemos tirarnos hasta mañana Gancho alto Gancho alto Por favor, paquito aguanta Yo me la he jugado aquí un poco Pues me ha asustado Me ha asustado Me ha asustado Pero Hemos aguantado bien Vale ¿Qué más? A ver con rorronón ¿Qué podemos hacerle? Todo lo mata Bueno, nieve polvo puede que no lo mate Yo creo que nieve polvo no lo mata No lo mata ¿Por qué tendría que matarle? Es que no sé si es hielo a roca o roca a hielo Bueno, pues aquí hemos venido a jugar A ver, es un sudogudo No es tan importante Aunque Es que como sea super eficaz Lo matas Bueno, pues hemos venido Yo de pequeño pensaba que sudogudo era planta, tío Es que Focorre esplandorna Tipo metal No me tiene que quitar nada, ¿no? Tipo metal Pero se quita muy, muy, muy poquito ¿Escucha? Es, es, es neutro Bro, es que le sacas 6 niveles, tío No ¿Cómo puede ser que le hayan matado? Le sacas 6 niveles Bro, un sudogudo Me da igual El sudogudo era Pokémon Pokémon A ver Cuidado Que el gancho de alto ese me molaba, eh El gancho de alto ese me molaba, eh Eso es un sudogudo El gancho ese A ver Mal, chicos Mal Porque acabamos de perder otro Pokémon de ruta He matado ya 4 Pokémon de ruta, bro 4 ¿Qué 4? Un Rhyhorn Un Un Killava Un Killava Creo que me salió un Magmortar También lo maté Un Hoppy, ¿eh? Un Hoppy, cuidado, eh No, para Para elegir de Pokémon inicial Me salió Skyplum Que es la evolución Pero, na Skyplum, mierda A ver Obviamente es mejor Loncha Bro, Loncha Loncha es Loncha es increíble Un Jumpluf Un Jumpluf No hubiera sido nada mala, eh Son horribles, bro Las estadísticas de mis Pokémon Loncha y Rorronón Son los únicos que se salvan Pero porque son evoluciones Rorronón tiene una velocidad de la hostia Porque es una Eeveevolución Te vas a curar si no te ha hecho nada, tío Sí, 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 bro Me ha... A Paquito, es verdad A Paquito me lo ha reventado, eh Vale, vamos directamente a pelear En la Torre Belsprud A ver si nos pasamos eso Y hacemos el gimnasio Si nos damos prisa Nos da tiempo a hacer el gimnasio también, eh Gimnasio Pokémon El líder máximo nivel 13 Tenemos tres niveles de rango Voy a poner primero a Loncha, chicos Y lo vamos a hacer esto Pero lo vamos a hacer rapidísimo Yo creo que Loncha a nivel 10 Loncha tiene unos ataques increíbles Colmillo... ¡No! 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 ¡Cállate! Colmillo hielo Colmillo hielo Que puede congelar y hacer retroceder Loncha te hace full carrito, eh Loncha ahora mismo es el carrito Es una tercera evolución, tío Sí, sí Bueno, pero... Rorronón con batido y mazazo Y puño drenaje También me hace carrito, eh También me hace carrito Vamos a ir súper rápido Vamos a ir súper rápido Tengo igualmente también caramelos raros Así que si no puedo levelear Antes de meterme al gimnasio Pondré todos a nivel 12 Y ya está ¿Tienes caramelos raros? Me los ha puesto Oscar Me los ha puesto Oscar Pero sí, 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 sí Vale No sé qué peleas hay Creo que tengo que luchar contra cuatro calvos Y luego un señor mayor Cuatro calvos y un señor mayor Si no me equivoco Adelante, Loncha A mí me gustaba mucho esto Hombre, hielo siniestro Paquito, cuidado Yo si pudiese lo quitaba ¿Por qué? Porque cualquier Pokémon puede tener un lucha y te lo mata ¿Qué es eficaz contra...? Ah, lucha es siniestro hielo por cuatro, ¿no? Sí Ah, no sabía No sabía Como os he dicho, chicos La tabla de tipos Y a roca también Vale, subimos, chicos Subimos No me acuerdo de esta parte No me acuerdo Pero tenemos un calvo Dos calvos Tres calvos Y una... Oh, un elixir máximo Pensé que era una poción Tengo dos pociones nada más Ah, vale Digo, joder Que me ha visto desde Wichita Que sale... Uh... Bazofia Bazofia, chicos A ver, es que es lo mismo Un agua volador, bro Que deletea Nada, nada, nada Que me deletea un eléctrico Un eléctrico me revienta Yo según pudiese quitaba a Paquito, tío ¿Paquito fuera? No, Paquito es god Un Pokémon psíquico Puede tenerte un lucha Por eso Si no es esta pa' favor No es tan eficaz Si un Flareon te hace un ataque a agua No te va a quitar lo mismo Que si te hace una llamarada A nivel 3 A nivel 3 ¿Qué te ha quitado más de la vida? ¿Ves? Este Clefairy va a tener Eh... Cola dragón ¿Te imaginas? Eh... Colmillo Es que yo creo que Colmillo Es lo mejor Porque puede hacer retroceder ¿Aquí se la hada ya? ¿Aquí existe la hada? Creo que sí Creo que sí Madre mía Madre mía Loncha está mamadísimo, chicos ¿A qué nivel es? ¿El gimnasio? Eh... No te pases No, no, ya, ya, ya Pues mira Voy a usar solo a Loncha Porque... Fuck Fuck Los Clefairy Los... Estos dan mucho No pasa nada A ver, puedo entrar al gimnasio Con nivel 13 Lo que no puedo es pasarme al 14 Pero veis, solo tienen un Pokémon Es que prefiero luchar con Loncha, tío Estoy muy seguro Es más, prefiero luchar ahora con Loncha Y en el gimnasio no usarlo Y subir los demás al 12 Y carrito con Flareon Y ya está Carrito con Flareon Y ya está Este calvo me lo voy a saltar Lo sabes tú Lo sé yo Ya cambiando, tío Cambiando Es que no me la quiero jugar, tío Porque Noxita y Flint No son fuertes No son fuertes Pero si ves las estadísticas Son la mitad que Loncha y Rorronón Simplemente por eso No, pero es que contra un Slakoth Puedes matarlo cualquiera Saca uno que tenga tipo lucha Y lo matas No El único que tiene Tipo lucha Rorronón El único Noxita tiene eléctrico fuego Y Flint fuego normal No, y el... Y Noxita tiene agua también Hidrocañón Hidrocañón Me quita 8 veces Yo digo 7,5 7,5, ¿sabes? Por la cara Eh, vamos a ver Hidropulso Hidropulso en teoría tiene Ah, no Tiene 5 menos de potencia Pero puede confundir ¿Pero qué es? Confunde Confunde Eh Es, las dos es bueno Así que Bárbaro Pero a medida que va subiendo Ya, va cambiando Pues ahora mismo no sé decirte Hace un... Pero, ¿cuánto sube, cabrón? Que estás en nivel 11 No al 2 Yo te lo diría Que lo mirases ya Para saber si te renda más Hacer con videohielo O te renda más Creo que es Creo que es más especial, eh Creo que Loncha es más especial Vamos a ver Loncha es más Ah, no Pues es más físico ¿Cómo puede ser? Porque Hidropulso Es especial Y Colmillo es físico Ya, pero Hidropulso Ha quitado más Por eso te digo ¿Cómo puede ser? Porque el otro Tiene más defensa física Ah, bueno, claro Depende del otro, claro Es verdad, es verdad No sé que al final En Pokémon, chicos Hay que estar atento A muchas cosas Sí, 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 sí Es todo matemáticas Vale ¡No! Este es el que tiene Registeel No sé si lucho ahora con él No, no luchas contra él No sé si lucho contra él Tiene Registeel Tendría que haber abierto con... No luchas, no luchas ¡Joder! Quítate, quítate Te aparta Me cago en todo lo que se menea Como te prometí Aquí tienes tu MT Pero déjame que te diga Que deberías tratar mejor A tus Pokémon Luchas de forma muy violenta Los Pokémon no son armas de guerra ¿Cómo que no? Literalmente son armas de guerra Madru Le llamé Madru De madrugar De madrugar, sí Ah, sí me gusta, brother Sí me gusta Minuto 14, chicos, ya Buah, afirma ser el anciano Pero es muy débil Es evidente Jamás perderá contra quien... No quiero luchar Y no sé qué es esto Porque los objetos también son random Usó cuerda huida Ah, vale Esto en el juego original Era una cuerda huida, creo A ver qué es aquí ¿Qué es aquí? No, tío Esto de que aquí puedan aparecer No me dan repelentes todavía, tío ¿Cómo lo odio? Bueno, un pincer Pero me llega a salir un haircross Cuidado Un haircross, cuidado Bro, lucha bicho, cabrón Un volador te manda al lobby Bro, siempre va a haber uno Que uno, un tipo Que te mate Pero es que es por cuatro Ya, eso es verdad Que los por cuatro no, Miguel Pero es que un haircross Está bien duro, cabrón Es como si me dices Un gyarados Volador agua Un eléctrico también Pero es que un gyarados Una miniseta No sé para qué me sirve eso Es que en un random No merece la pena Tener por cuatro, tío Ya, eso es verdad Encantado de verte por aquí Torre Belprote Es un lugar de entrenamiento Para las personas Y los Pokémon Que puedan construir juntos Un futuro mejor Solo por la final Bro, que lucho Contra el abuelo No, no No Tendría que haber ido A curar Que tengo Loncha tocadito Nah, Loncha está mamado Loncha está mamado Todavía no he utilizado No pasa nada Vamos a jugar con cabeza Venga, va Todavía no he utilizado El ataque tipo fantasma Que tiene Loncha Te lo carrileas Este fácil, bro Un colmillo hielo Y lo mato A ver, debería sacar A Noxita Que tiene chispa Porque es tipo agua Tal Mira Utilizamos el golpe Hombre que no lo he probado Todavía para probarlo Tiene mucha potencia Es especial Ah, toma Por colmo Venía a jugar Ahora tiene ¿Qué es esto? Ah, vale Como no lo había usado Todavía no sabía Como era Un excavar Un volar Sí, sí, sí Usó mazazo No, mazazo es tipo planta No me Pero tiene 120 de potencia A ver ¿Cómo es la animación? Literalmente un excavar Pero de las tinieblas Hostia, no lo ha matado Y tiene 120 de potencia Aullido Baja defensa especial Ah, no Eso es chirrido Es chirrido, vale Pues nada, ya Colmillo hielo y ya está Fácil, chicos Primero hecho Es verdad que voy Voy bien de nivel Voy bastante bien de nivel Las cosas como son Y Loncha Joder, me saca un Crítico ahora Ah, bueno Me he dado cuenta que en este juego Salen muchos críticos, eh Muchísimos críticos Loncha va a subir ya Al nivel 12 Y tengo que dejar de usarlo ¡Ya! Te lo he dicho, cabrón Ya lo tengo que dejar de usar Bonsly Eh, tierra Si no me equivoco Roca Roca, vale Pues tengo Tengo a Noxita Con salmuera Si no me equivoco Usa terremoto ¿Terremoto también? Sí Vale Eh, bueno Vamos a usar a Paquito Que Paquito en verdad No lo he usado casi nada Venga, Paquito Te damos una oportunidad Mi pana A ver A ver Eh, sí Ah, mira Antes he preguntado si estaba Y sí Sí que está Sí que está No sé en qué Pokémon En qué Pokémon Metieron los Los Babies Creo que los Babies Es en cuarta Depende de qué Yo, sí Yo creo que lo han hecho en diferente Porque creo que en tercera Ya está Pichu Por ejemplo ¿No? No lo sé Pero hay algunos que no están Terremoto Bueno, le ha quitado menos Ah, que está a nivel 10 Nos acabamos de dar cuenta Cuidado porque Sí, pero llega a atacar ¿Y qué? Me hace un abocajarro ¿Y qué? Me hace un abocajarro Un botín sin brazos Y yo lo he vuelto Nada, ya terremoto Y está hecho Ha usado fortaleza Pero Tiene complejo De cacuna Este Bounsley Es que tienes que ver Es que terremoto No sé Terremoto está mamadísimo Bro Terremoto yo creo que es el mejor ataque Que tengo Terremoto y mazazo Creo que son los más potentes que tengo Vamos, lo he dicho A Paquito lo he quitado Vale, siguiente Siguiente Pokémon Que lo pongan en los comentarios ¿Quitaríais a Paquito o no quitaríais? Pobre Paquito No va a querer que le quitemos Ha subido un nivel del Tirich, eh Nada, Paquito va a ser clave en esta serie ¿Le quitaríais a Paquito o no? Paquito intenta aprender Finta Está para favor Siniestro Igual me interesa Finta no es fantasma Finta es siniestro, bro ¿Qué? A ver, a ver ¿Qué podemos quitar? ¿Cuánto quita? Creo que Finta es 50 Finta es 60 Y no falla Es que está muy bien, eh Yo quitaría doble bofetón Yo quitaría desenrollar A mí me da mucho miedo desenrollar ¿Desenrollar? Pero es que es tipo roca, tío Pero en un random Un desenrollar Ya, en verdad te cancela Poder utilizar pociones O cambiar Pokémon Bro, siendo inteligente Vamos a quitar desenrollar Y dejar doble bofetón Para tener la opción De capturar Pokémon Ya que quita poco Vale, vale, vale Y así tenemos un ataque Que se está para favor 60 de potencia Siniestro Es que teniendo vidas No te puedes jugar a perder un Pokémon Ya, eso es verdad Eso es verdad Oye, Finta está bien Finta está bien Porque sabemos que no falla nunca Porque aquí hay muchos Que te empiezan a hacer Doble equipo Y están jodidos Skruppi Skruppi ¿Qué tipo era? ¿Qué tipo era? Sí, pero ¿qué tipo era? No me acuerdo Skruppi ¿El que es un escorpión? Sí, el veneno siniestro Y es un terremoto Y se va a su puta casa, ¿no? Perfecto No sé si ganas Siniestro, yo creo que sí Eh... Siniestro O siniestro la gana de evolución Yo creo Terremoto le mata a tu hueco Finta Empezamos con Finta Terremoto, ¿qué es veneno? A tomar por culo Veneno Era débil Contra tierra Y psíquico, ¿puede ser? Sí Madre mía ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a poner ahí una tabla de tipos Y a tomar por culo Oh, perfecto para capturarlo, chicos Destello Baja precisión, ¿puede ser? Buah, soy un máquina Soy un máquina Me lo sé todo, chicos Y... Haz lo que quieras ahora Una finta así de chill Una finta así Vemos la animación Ojito Madre mía, Paquito Titular en el equipo, chicos Titular en el equipo Rodri se quiere deshacer de Paquito Pero nunca va a desaparecer Paquito va a ser el MVP Ya verás ¿A qué nivel evoluciona? Eso te iba a decir ahora mismo Snitcher creo que evoluciona al nivel 40 O algo así ¡No! Se lo busca ahora mismo Míramelo, míramelo Buah, pues está ya el 11 Está ya el 11, chicos De aquí al nivel 40 queda nada A ver, lo que puedo hacer es dejarlo en el PC Y cuando llegue a que todos los Pokémon estén más o menos al nivel 40 Le leveleo con los caramelos Y ya está, chicos Bueno, pues hemos ganado al anciano Bastante sencillo, joder Bastante bien Vaya Tu estilo de lucha no está nada mal Podrías estar a la altura de Pegaso Tampoco deberías tener 36, bro Ay, no manches ¿Quién se crea un Charizard? Toma MT de Estello, vale MT de Estello es porque ahora nos tenemos que meter en una cueva O no, es por lo de la cueva Slowpoke It's true It's true Sí, sí, la cueva Slowpoke Pero es que yo realmente no me acuerdo de la historia de este juego, eh No me recuerdo Claro, es que ahora mismo te dan la cuerda oída y te puedes pirar ya para tu casa Pero como no tengo la cuerda oída No tengo ningún repelente, tío No tengo ningún repelente porque paso de estar peleando con... Tengo LATIGOZEPA y no lo sabía Oye, podemos usarlo con un pokémonito Potencia 35, es lamentable Pero a ver si un pokémon lo puede aprender ¿Pero quién quiere darle LATIGOZEPA? Todos Ah, en un random yo creo que todos lo pueden aprender, ¿no? Sí, debe ser Ah, bueno Ah, bueno Pero LATIGOZEPA es clave para los pokémon pesados Con Trones, Norlax y LATIGOZEPA la potencia es de 200 Eso te vas a inventar a mi moto No quita cuanto más pese más quita Ah, eso es hierbalazo Eso es quita 35 y quita 35 Siempre Ah, pues entonces es una mierda La hoja afilada quitará más, ¿no? Mira, Explode evoluciona al 20 y no al 40 Ey, pues poca broma porque Noxita no está nada mal, ¿eh? Yo en mi antiguo random tuve un Explode Y el Explode estaba muy chetado Claro, pero tendría sus ataques supersónico ¿Qué más tiene? Yo es que me dices ataques de Explode Y solo se me ocurre supersónico ¿Qué más tiene? Creo que llegó a tener hiperrayos Hiperrayos, cabrón Eso estaba bien duro Ataques normales muy fuertes, tío Eso estaba bien duro, mamá Pero que yo también lo tenía random, ¿eh? Ah, lo tenía random Ah, entonces sí que mola, cabrón Entonces sí que mola Vale, curamos rápido Y vamos a hacer por lo menos El primer entrenador Para dejar mañana ya lista La primera medalla Vamos a hacer aunque sea El primer entrenador Y lo vamos a hacer con rorronón Ya que está aquí El señor Rodríguez Hernando El señor Rodrigo Rodríguez Hernando Que ya me jodería, bro Cuéntanos por qué tu padre Se puso ese nombre Vas a acabar diciendo Te falta mi DNI, bro DNI 0584 K de kilo Calle Bueno, iba a decirlo de verdad Pero no No, 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 no Es que a mí cuando me dijo Que se llamaba Rodrigo Rodríguez Dije no No, tu padre te está vacilando Se rió en mi puta cara Sí, sí, sí El día de poner el nombre Vamos, fiesta en tu casa Vamos a poner de primeras A rorronón Y vamos rápido Vamos rápido a hacer El primer entrenador Y dejamos aquí el capítulo Pero vamos súper rápido Joder, otra vez Soy idiota, tío Otra vez Es que está del revés Esta es la A Y esta es la B Yo normalmente lo tengo del revés Vale, rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Y no hemos capturado Pokémon Nos hemos pasado a la Torre Perlas Pero tenemos Destello Que ahora vemos a qué Pokémon Se lo podemos dar Y vamos directamente Con el primer entrenador del Gineso ¿Cuántos hay? ¿Hay dos entrenadores? ¿Cómo va a haber dos entrenadores? ¿Dos o tres? ¿Solo dos? ¿Ah, solo dos? ¿Dos? A ver, me los puedo saltar Este es el tipo volador Me los puedo saltar Pero vamos a usar a Rorronón Ya que está aquí Y aquí cortamos, chicos Y vamos directamente a luchar Contra Pegaso Si no me equivoco ¿Qué se llama? ¿Soy hay que darle Caramelo Ror? Es el próximo vídeo Sí, sí, sí En el próximo vídeo Voy a tener todos ya al 12 Y en cuanto me pase el gimnasio Subo a Flint al 14 Para que evolucione Un Pokémon solo Un Teilo Teilo Un Teilo Me lo, me lo, me lo Mediendo con patatas Vamos Eh, nieve Nieve polvo Te iba a decir Sí, porque lucha nada Tejera X tipo bicho Me quitará dos PS Dos PS efectivamente Y va a subir Rorronón al 10 Bro Tú me dijiste Cuando capturé a Flareon Que iba a ser un Pokémon Que iba a estar en el PC Yo creo que va a ser titular Un Flareon, tío Es muy buen Pokémon Yo creo, ¿eh? Yo creía que tenías Un... Un... Yo prefiero a Flareon Antes que a Tiplosion Llámame loco Pero lo prefiero, tío Las 7 evoluciones Me gustan mucho más Me gustan mucho más Creo que puedo conseguir A ver, tenemos Eléctrico normal Fuego, hielo, siniestro Está de locos O sea, va muy bien Me faltaría un planto Un volador Un volador Yo creo que es... Dos juegos no puedes tener Pues se va... Quilaba, Flint Sí Yo prefiero Flareon, tío Sube a nivel 10 He ganado Y ya que... Ya que solo ha tenido un Pokémon Vamos rápido a luchar con el otro Vamos rápido a luchar con el otro Nada, nada, nada Ayer me pidieron que hiciera Vídeos de más tiempo Pues aquí lo tenéis, chicos Aquí lo tenéis Más tiempo Más tiempo Vale Último combate Último combate Ya, bueno, bro Porque es que hay un salto De nivel muy grande De repente este putazo Te lo pone a nivel 3 Y de... Bro, el de la torre Bellsprout Estaba a nivel 10 Y los Pokémon salvajes A nivel 3 Esa es una diferencia De nivel muy grande No, un Groudon Hostia, es que un Groudon ¿Qué le haces? Un surf Pero es que si no... No tenía agua, tío ¿Otro Telo? Está a nivel 7, al menos A lo mejor no está rándome Es verdad que esto Puede que no esté rándome, eh Pero me parece raro Coño, es verdad No lo he pensado Dos voladores, tío Me parece... Es raro, eh Un raro radete Camelo ¿Eso qué es? ¿Me baja? ¿El qué? Ah, no, me sube Pero me confunde ¿O cómo? Ataque especial subió Y me confunde Es como con Toneo No, pero no No te hieras a ti mismo, brother No te hieras a ti mismo No se hieren, no se hieren Brother, brother Tijera de X Pero es raro Porque ¿Telo puede tener tijera de X? Eso es tipo bicho Es raro, es raro, es raro A lo mejor están errando los ataques Pero los Pokémon no Me parece muy raro ¿Otra vez? Se ha herido a sí mismo otra vez Encanto No, o sea, espérate Espérate que el Telu nos la lía Espérate que el Telu Cámbialo y le haces un ataque Un Pokémon Una oportunidad más Una oportunidad más Está confuso, pero ya va a atacar Va a atacar Ataca Vale, bien Bien, rorronón Bien Escúchame, como el segundo Pokémon Que te saqué ¿Es otro volador? Sea otro volador Es raro Voy a sacar a Noxita Para que tire chispa Pero es raro A ver qué saca A ver qué saca A ver qué saca Saca, 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 saca Saca, saca Un Telu Vale Confirmamos que los Pokémon de gimnasio No están random Pues eso incluso está bien Porque sé que el siguiente gimnasio Es tipo normal Que en el Pokémon original Sacaba a Miltan Pues perfecto Porque así puedo ir Con Pokémon de tipo lucha Y ya está Que en verdad ya lo tengo, eh Es raro, eh Ya, a mí tampoco Es raro de huevos, eh Otra vez me ha autorizado esto A lo mejor son los tres voladores Pero no los tres Es raro, eh, chicos Dejádmelo en los comentarios Porque no tengo ni idea No, no, sí sé lo que dices Que igualmente En el juego original Claro Pero es que en el juego original Joder, los dejo un PS En el juego original No son tres Talos ¿Sabes? Que está bien raro Vamos a ver Salmora por cambiar Pero... Pero vamos Que si es así A lo mejor en el gimnasio En plan, en el final Contra el líder del gimnasio Me saca el Bichot a nivel 13 Lo cual es un poco raro Sube, sube, sube Uy Ahora os vamos a buscar a melos raros Sí Y para el próximo ya tienes Y para el próximo lo tengo Más que ready Mis panas Vamos a dejar el capítulo por aquí Si quieres que un Pokémon se lleve tu nombre Déjalo en los comentarios Y nada, yo no tengo nada más que añadir ¿Quieres decir algo? Me ha gustado mucho estar aquí Muchas gracias por haberme invitado Ha sido un placer Espero que Ronald te arregle Muchos capítulos más Lo hará Y... ¿Quieres hacer tú el... El... Y ahora casa a descansar? ¿Qué? ¿Tapar la cara? Tienes que taparla Y ahora que vas a descansar Música Gracias.